Libro 3. La terapia. Capítulo 1. La protección de la mente. La mente es un mecanismo que se autoprotege. Al no usar drogas, como en la narcosíntesis, el electrochoque, el hipnotismo o la cirugía, el auditor no puede cometer ningún error que él mismo u otro auditor no pueda remediar. El término auditor se usa en Dianética para designar a cualquier persona diestra en la práctica de la terapia de Dianética. Auditar es tanto escuchar como computar. Las cosas en las que se hace hincapié, entonces, en este libro, son las formas de llevar a cabo la terapia lo más rápidamente posible con el mínimo de errores, pues los errores consumen tiempo. Los auditores van a cometer errores. Eso es inevitable. Si cometen el mismo error repetidas veces, lo mejor será que alguien los guíe a ellos a través de la terapia. Probablemente hay miles de formas de meterse en problemas con la curación mental, pero todas estas formas pueden clasificarse en estos grupos. 1. El uso de choque o cirugía en el cerebro. 2. El uso de drogas fuertes. 3. El uso de la hipnosis como tal. 4. Tratar de cruzar Dianética con otras formas más antiguas de terapia. La mente no permitirá que se le sobrecargue seriamente mientras pueda conservar una conciencia parcial de sí misma. Solamente se le puede sobrecargar cuando su conciencia se reduce hasta un punto en el que no puede evaluar nada. Entonces puede trastornarse por completo. El reverie de Dianética deja a un paciente plenamente consciente de todo lo que está teniendo lugar y con recuerdo pleno de todo lo que ha sucedido. Los tipos de terapia que no hacen esto son posibles y útiles, pero deben abordarse con el pleno conocimiento de que no son infalibles. Dianética, entonces, usa el reverie para la mayor parte de su trabajo. Y usando el reverie, no es posible que un auditor se meta en dificultades de las que no se pueda sacar a sí mismo y al paciente. Él está trabajando con un mecanismo casi infalible, siempre y cuando la mente retenga cierta conciencia. Una radio, un reloj o un motor eléctrico son mucho más susceptibles al daño en manos de un trabajador que la mente humana. La mente fue construida para ser lo más dura posible. Se encontrará que es difícil meterla en situaciones que la hagan estar incómoda. Y es imposible, con el reverie, embrollarla lo suficiente como para causar neurosis o demencia. En el Manual de Infantería de Estados Unidos hay una línea sobre la decisión. Cualquier plan, no importa lo mal concebido que esté, si se ejecuta con audacia es mejor que la inacción. En Dianética, cualquier caso, no importa lo grave que sea, no importa la poca destreza del auditor, es mejor abrirlo que dejarlo cerrado. Es mejor comenzar la terapia, aunque haya que interrumpirla después de dos horas de trabajo, que no comenzar la terapia en absoluto. Es mejor contactar con un engrama que dejar un engrama sin contactar, aun cuando el resultado sea incomodidad física para el paciente, pues a partir de entonces ese engrama no tendrá tanto poder y la incomodidad remitirá gradualmente. Esto es un hecho científico. El mecanismo que usa Dianética es una capacidad del cerebro que el hombre en general no sabía que tenía. Es un proceso de pensamiento que cada uno posee de forma inherente y que evidentemente estaba para usarse en el proceso general de pensar, pero que, por algún extraño descuido, el hombre nunca ha descubierto antes. Una vez que una persona se ha enterado de que posee esta nueva facultad concreta, es más capaz de pensar que antes, y esta facultad la puede descubrir en 10 minutos. Además, cuando uno aborda un engrama con esta facultad, que una vez intensificada es el reverie, algunas de las conexiones de nivel inferior de ese engrama se rompen y los factores aberrativos ya no tienen tanta fuerza, tanto en las esferas físicas como en las mentales. Además, el conocimiento de que hay una solución para los males mentales es un factor estabilizador. Abordar un engrama con el reverie dista mucho de ser lo mismo que reestimular exteriormente el engrama, como sucede en la vida. El engrama es un tipo poderoso y maligno mientras permanezca intacto en su contenido. En su sitio y activo, se puede reestimular y causar innumerables males mentales y físicos. Pero abordarlo con el reverie es hacerlo por una nueva ruta, una que lo desarma. El poder del engrama es, en parte, el miedo a lo desconocido, saber la estabilidad de por sí. No pienses que no incomodarás a los pacientes. Eso no es verdad. El trabajo del auditor, cuando toca los engramas que no se pueden disipar, puede causarle al paciente dolores de cabeza, diversas molestias y dolores, e incluso enfermedades físicas leves, aun cuando el trabajo se haga cuidadosamente. Pero la vida le ha estado haciendo esto al paciente a una escala muchísimo mayor durante años. Y no importa lo cruelmente que se haya maltratado al caso. No importa cuántas aberraciones salten a la vista para atormentar al paciente durante un día o dos. Ninguno de estos trastornos es tan grave como los que puede ocasionar el entorno actuando sobre el engrama del que no se ha empezado a extraer su contenido. El auditor puede hacerlo todo al revés, en completo desorden y totalmente mal. Y aun así el paciente estará mejor, siempre y cuando no trate de emplear drogas, no use el hipnotismo y no trate de mezclar dianética con alguna terapia más antigua. Una vez que haya usado dianética, no volverá a caer en esfuerzos místicos para cenar mentes. En resumen, lo que se expone aquí es que, mientras el auditor tome un caso relativamente sencillo al principio, para ver cómo funcionan los mecanismos de la mente y utilice solo el reverie, no puede meterse en dificultades. Habrá quienes, sin duda, crean que tienen tanta experiencia en golpear el tam-tam o en agitar calabazas, que no le darán a dianética una oportunidad de funcionar como dianética, sino que se lanzarán vigorosamente y empezarán a atormentar al paciente con la envida del pene o haciéndole arrepentirse de sus pecados. Pero el paciente que empieza a recibir esto será inteligente si cambia su posición del diván a la silla del auditor y limpia algunas de las aberraciones del auditor antes de que éste continúe el trabajo. Cualquiera que haya leído este libro completamente una vez y haya conseguido un paciente con recuerdo sónico para hacer un intento, sabrá más sobre la mente, a partir de esas acciones, de lo que haya sabido jamás. Y será más diestro y capaz para tratar la mente que cualquiera que intentara hacerlo hace muy poco tiempo, independientemente de su reputación. Esto no significa que aquellos que ya han tenido experiencia con pacientes mentales no tendrán, conociendo dianética, sabiendo dianética, ventaja sobre aquellos que no se dan cuenta de algunas de las debilidades en que puede incurrir el hombre en un estado aberrado. Por otra parte, tampoco significa que algún ingeniero, abogado o cocinero con algunos casos de dianética en su haber no será más diestro que todos los demás facultativos de cualquier formación o clase. En este caso, el cielo no es límite alguno. No podríamos decir a la ligera que un hipnotizador capaz o un psicólogo capaz, preparado y dispuesto a desechar y olvidar los errores de ayer, no esté mejor preparado para practicar dianética. En el campo de la medicina psicosomática, el doctor en medicina, con una gran cantidad de experiencia en la curación, podría muy bien estar muy por encima de otros auditores en el trabajo de dianética. Pero este no es necesariamente el caso, pues en la investigación se ha demostrado que los hombres y las mujeres con las formaciones profesionales más dispares se han convertido de repente en auditores superiores en destreza a aquellos de campos que podría sospechar que están más estrechamente relacionados. Los ingenieros, en especial, son un excelente material y constituyen magníficos auditores. Una vez más, dianética no se publica para una profesión, pues ninguna profesión podría abarcarla. Es insuficientemente complicada como para justificar años de estudio en alguna universidad. Pertenece al hombre y es dudoso que alguien pudiera monopolizarla, pues no entra en ninguna clase de legislación en ninguna parte. Y si dianética fuera legislada como una profesión con título, entonces uno se teme que el escuchar historias y bromas y experiencias personales también tendría que legislarse como una profesión. Tales leyes pondrían entre alambre de espinos a todos los hombres de buena voluntad que prestan un oído compasivo a los problemas de un amigo. Dianética no es psiquiatría, no es psicoanálisis, no es psicología, no es relaciones personales, no es hipnotismo. Es una ciencia de la mente y necesita tanta autorización y regulación como la aplicación de la ciencia de la física. Esas cosas para las que se establece una legislación son un asunto legal porque, de algún modo, pueden perjudicar a los individuos o a la sociedad. Existe legislación para el psicoanálisis en unos tres estados de la unión. Legislación en contra o acerca de la psiquiatría existe en todas partes. Si un auditor desea convertirse en psiquiatra con el poder de practicar la vivisección en cerebros humanos, si desea convertirse en médico y administrar drogas y medicinas, si quiere practicar hipnotismo y verter sugestiones en un paciente, entonces debe resolver el asunto con la psiquiatría, la medicina y las leyes locales sobre el hipnotismo, pues se ha introducido en otros campos que no son dianética. En dianética, el hipnotismo no se usa, no se operan cerebros y no se administran drogas. Dianética no está en modo alguno cubierta por la legislación en ninguna parte, pues ninguna ley puede impedir que un hombre se siente y le cuente a otro sus problemas. Y si alguien quiere un monopolio sobre dianética, estate seguro de que lo quiere por razones que no tienen que ver con dianética, sino para sacar provecho. No hay suficientes psiquiatras en el país para comenzar a llenar de personal los hospitales mentales. Sin duda, esta generación, especialmente con todo el trabajo diatrogénico que se ha hecho, continuará necesitando esos hospitales y necesitará psiquiatras. Su campo es el tratamiento del demente, por definición, y eso no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Diatrogénico significa enfermedad causada por los médicos. Una operación durante la que el escalpelo del médico se resbalara accidentalmente y dañara al paciente podría causar una enfermedad o daño diatrogénico, puesto que la culpa habría sido del cirujano. Dianética se pone en posición sin molestar en nada en lo concerniente al personal, la investigación o los puestos de enseñanza, pues la psicología es simplemente el estudio de la psique, y ahora que existe una ciencia de la psique, puede seguir adelante con determinación. Por lo tanto, dianética no es enemiga de nadie, y dianética cae completamente fuera de las legislaciones existentes, ninguna de las cuales dispuso nada para una ciencia de la mente. Gracias por ver el video.